Hay cadenas así lindas que las puedes lucir, lucir, bonito, bonito Pero hay otras cadenas que no son tan bonitas ni las puedes lucir Vamos con Cayita que ella nos va a hablar sobre estas cadenas, vamos Así es Cate, hay un montón de tipos de cadenas como esta que tal vez no te dejan entrar O te atrapa y no te deja salir Pero con Pica queremos pedirte que por favor no seas parte de una de las cadenas más peligrosas Estamos hablando de la cadena del narcotráfico ¿Quieres saber por qué es tan peligrosa? Vamos a la nota Vas a consumir drogas, pensaste en todo lo que hay detrás de lo que quieres hacer Ok, veámoslo Estas personas que realizan actividades al margen de la ley desvían sustancias controladas para producir drogas Eso quiere decir que utilizan varios químicos para alterar el estado natural y potenciar algunos efectos Una vez que el producto está listo, sale del laboratorio y se transporta La red de narcotráfico decidirá a dónde enviará su producto En la mayoría de los casos lo hacen fuera del país Para esto usarán las mulas, los macacos o toda forma de camuflaje para transportar la droga Cruzando fronteras y corriendo muchísimos riesgos Muchos son detenidos o mueren en este proceso por sobredosis o salen heridos en enfrentamientos contra la policía Una vez que el producto llega por fin a su destino, es distribuido a grandes grupos de vendedores que tienen zonas de distribución que defienden con sangre y muchísima violencia Los grupos que distribuyen a los dealers se encargan de vender las drogas en pequeñas cantidades para que cualquier persona pueda comprar ¿Te imaginas cuántas personas arriesgan su libertad, su vida y la de sus familias para que tú consumas? Marca la diferencia, no te arriesgues al consumo, al narcotráfico y cierra la puerta